Pensaba y me puedo imaginar lo que es ser mujer y estar en el consultorio de un médico que te llamen por un nombre de varón o estar en una clase que te llamen por un nombre de varón o tener que ir al baño de hombres en los lugares que en la mayoría de los lugares está separada al baño de mujeres y de hombres y bueno todo eso lo entendí cuando conociendo a las mismas protagonistas El proceso de ampliación de derechos que se inscribe en términos de normativa en el estado digo a través de una ley por un lado implica un reconocimiento a las demandas de los sectores sociales que pujan por ese proceso de ampliación de derechos En el año 2011 acá se aprobó en la universidad antes que se aprobara la ley de identidad de género se aprobó en la Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto tuvo un carácter anticipatorio en relación a identidad de género en noviembre del 2011 sanciona una normativa y el año siguiente se sanciona la ley de identidad de género a nivel nacional Una tarea que compartimos con las chicas que en ese momento militaban en ATA asociación de travestis y transexuales de la República Argentina y después pasaron a formar parte de la Mesa de la Diversidad con Eliana Alcaraz que fue una gran luchadora una de las pioneras para luchar en ese sentido en la ciudad de Río Cuarto y en el país también La importancia de concebir al género como una construcción social es decisiva porque de esta manera se reconoce al género como una auto percepción Si hay algo que es importante es visibilizar las problemáticas porque si uno no las ve no es solo cuestión de estar informado para tomar conciencia de ello Este no reconocimiento del género como auto percibido en nuestro país como en el mundo Esto generó discriminaciones, situaciones de exclusión, situaciones de enorme dolor Uno podría pensar que porque está la ley es una discusión saldada sin embargo sigue pendiente la ley integral trans y creo que esta universidad hace muchas acciones que permiten visibilizar estas problemáticas La ley viene a reparar en parte, sin duda, porque el trabajo pedagógico y educativo que tenemos que hacer de las instituciones es siempre, es permanente